Pongan atención señores, lo que les voy a cantar Es la historia de un amigo que se encuentra en el penal Él ha sido sentenciado por matar 30 no más Él ha sido sentenciado por matar 30 no más Se ha venido de guerrero, ya no quiso estar allá Porque tenía sus pendientes, pero ya los fue a arreglar Hoy se dice oaxaqueño, ya no volvió a regresar Hoy se dice oaxaqueño, ya no volvió a regresar Ese rancho, el puertecito, ha sido muy mencionado Ahí ha vivido la fiera, que es un gallo que ha jugado Es un gallazo muy fino, que a nadie se le ha rajado Es un gallazo muy fino, que a nadie se le ha rajado He recordado ese día, cuando la ley les cayó Por respeto a su familia, su R15 no cantó Ahí se encontraba su esposa, que llorando le gritó Juanito hazlo por tus hijos, eso te lo pido yo Juanito hazlo por tus hijos, eso te lo pido yo Y el saludo va, para toda la raza del puertecito El comandante le dijo Juan ya te tengo en mis manos He preguntado por ti, ahora ya los conocemos Le contestó Peñalosa, solo entre montón son buenos Le contestó Peñalosa, solo entre montón son buenos Oliverio Robles Ruiz, él también fue prisionero Se encontraba desarmado, él con otro compañero A Malayita mi super, yo al comandante me llevo A Malayita mi super, yo al comandante me llevo Oliverio ya enojado, se le aventó al comandante Para quitarle la super, llevárselo por delante El comandante gritaba, no lo dejen que me mate El comandante gritaba, no lo dejen que me mate Los tomaron prisioneros, directo a puerto escondido Los presentan con el juez, les dicen muy bienvenidos Ahí firmaron el acta, como fueron recibidos Ahí firmaron el acta, como fueron recibidos Recursorio de Pochutla, donde fueron trasladados Dos hombres inseparables, que se quieren como hermanos Juan Peñalosa Camacho, y Oliverio su cuñado Juan Peñalosa Camacho, y Oliverio su cuñado